Bueno, yo como representante de los muchachos acá de la Fundación Sueños de Coatibos les quiero agradecer que hayan venido, participado y que esto después salga a la luz, todo lo que vamos a hacer en la ayuda de los niños Así que muchas gracias a ustedes Gracias a todos Gracias Gracias